Ahora llegamos a la parte final, pero antes de que lo hagamos quiero enfatizar este punto que estaba haciendo de que no hay que cambiar nada. Por ejemplo, tú eres un tipo de persona miserable que siempre se está quejando. Puedes continuar teniendo una vida amarga. Lo dulce no es mejor que lo amargo en términos de lo que respecta a la base. Eres simplemente amargo. Entonces cuando tú dices, oh, las carreteras están tan llenas de gente. Oh, las carreteras están tan llenas de gente. Cada una de estas pensamientos desaparece. Surge en una progresión lineal. La primera tiene que irse para darle espacio a la segunda. Y desaparecen. Entonces, yo odio todo. Esto es una afirmación que se despegó. Si tú estás presente con esa desaparición de esta afirmación triste, es autoliberador, se libera por sí misma. Se autolibera, no tienes por qué cambiarla. Por supuesto, lo que respecta a interaccionar con otra persona, todo es mucho más fácil si somos amables y dulces y todo eso. Pero un pintor necesita tener muchos colores en su paleta. Y la gente amarga, la gente desagradable, pues también son parte del mundo. Todo lo que surge es la energía del dharmakaya. Entonces, puedes preguntar, bueno, ¿por qué el dharmakaya da lugar a esta persona tan horrible? Bueno, eso es una estructura cognitiva. Y tú has decidido que es malo. Y tú has decidido que podría ser mejor. Es una señal de que no lo estás haciendo muy bien. Entonces, tú como una persona que emite juicios y de mente estrecha, pues que has decidido que esa persona amarga, pues no está muy bien. Y puedes pasar mucho tiempo de esa manera. Y ves la cuestión, no objetivices. En la práctica de compasión, en el budismo general Mahayana, el modo más abierto de compasión se llama la compasión o la amabilidad o la conectividad incesante de la no objetivización. Es decir, el objeto de compasión no es un objeto. Estás participando en el campo que se despliega de participación. Como unas ondulaciones dentro de la corriente del agua. No hay nada que atrapar. El juicio ocurre, o sucede, tiene lugar, cuando tú te sales del flujo, la corriente. Cuando tú imaginas que tú de alguna manera estás en la orilla del río, mirando hacia el fluido, hacia la corriente. Pero cuando tú ves que tu cuerpo, tu voz, tu mente, se despliegan en el tiempo y en el espacio. Y que el tiempo y el espacio en sí son ideas que se manifiestan a través de la energía del Dharmakaya. Entonces no hay seres verdaderamente existentes que haya que ayudar o que haya que dañar. En lo largo de tu vida probablemente has experimentado el juicio, el emitir juicios sobre diferentes personas. Probablemente en tu familia, o en la escuela, o si has pasado un tiempo en el ejército, también hay un montón de... Probablemente has pasado por situaciones en las que la gente han emitido juicios sobre ti y se han sentido con el derecho a emitir juicios sobre ti. Pero la realidad es que tú siempre has sido más que el juicio que han emitido otras personas. No somos cosas. No podemos ser insertados dentro del marco de evaluación, a la plantilla de evaluación de alguna persona. Es que cuando nosotros emitimos un juicio sobre nosotros mismos o sobre los demás, tienes que saber que estás inventando la persona que tú enjuicias. No existe. Ni existen ni no existen. Como un arco iris. Si tú dices que el arco iris no existe, tú, bueno, pues mira, al cielo, ahí está. Es totalmente dependiente del flujo de los rayos de la luz que golpean las gotas de agua. Un arco iris es una experiencia. Su poder depende de cómo nosotros lo experimentemos. No hay ningún perro, ni perro, ni gatos, ni seres humanos. Los gatos, los perros y los humanos son conceptos que aplicamos para establecer el estatus de lo que vemos. Son tu propia actividad mental. Esto no es una filosofía idealista. No es que todo sea producido por tu propia mente pequeña. Pero tú puedes observar por tu mismo cómo tú formulas opiniones e interpretaciones. Y sentir que parecen muy reales. Y entonces ver si son compartidas por otras personas. Es relativo, es comunicación, no es verdad. Cuando surja una opinión en tu mente o una opinión que tú la tomas como verdad, no vayas tras el contenido semántico, el significado semántico de lo que tú estás diciendo o pensando. Y entonces ves... Y entonces ves... Oh, it's vanished. Desaparece. Como Marshall McLuhan used to say, the medium is the message. Como solía decir, el medio... Marshall McLuhan, un experto en teoría de la comunicación. El medio... El medio... El medio... El medio... Es evanescente. Es evanescente. Cada una de estas tiene poder por su contenido semántico. Pero esto es como la guinda del pastel. El pastel es la desaparición del sonido en el silencio. Y la guinda es el significado. No te vayas tras la guinda. Tú sigues el pastel... Se va. Desaparece. Desaparece. Entonces, ¿sobre qué estás construyendo tu casa? Nada. El resplandor de nada. Entonces, no te enjuices a ti, no emitas juicios sobre otras personas. Sino que responde de acuerdo con las circunstancias. Participa de acuerdo con tu propia capacidad y el potencial de la situación. Y evita llegar a conclusiones. Esto era realmente bueno. Eso era terrible. Ya se fue. Cuando tú haces esta conclusión, tú estás diciendo... Yo soy el que le da sentido al mundo. Y entonces tú te alienas del flujo de la corriente de surgir y pasar. Entonces, dice, con esta visión de estos tres puntos, la meditación de uno, el conocimiento y el amor, y el apoyo de la actividad general del Bodhisattva, incluso si los Budas de los tres tiempos deliberasen puntos, no habría mejor enseñanza que esta. Gracias. 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 ok es suficiente es decir, ya está bien, es suficiente ¿puedes oír? sí, ahora sí oh, ok vale no tengo idea lo que yo estaba diciendo es lo que yo estaba diciendo es que aquí el texto que estamos viviendo es suficiente dice todos los budas no podrían proponer nada mejor que esto él está señalando aquí al significado del tercer punto de Garabdorge ten contentamiento estate contento estate satisfecho o más bien encuentra la satisfacción que está plenamente disponible descansa dentro de tu mente no nacida cuando tú imaginas que hay algo mejor que esto tienes esto y lo otro entonces tienes dos cosas y tú las comparas y ahora tú estás plenamente en dualidad todo lo que estudias es una pérdida de tiempo quédate con esto ¿cómo sabré si es suficiente? si tú te das plenamente a esto te dará se dará plenamente a ti pero si tú piensas voy a hacer un poquito de esto y un poquito de lo otro entonces se vuelve difícil pero ahora ya tengo tres opciones ¿cómo sabré cuál es lo mejor que puedo hacer? ¿cómo podrías cómo podría hacer? ¿sabré? porque tú te colocas fuera mirando hacia adentro pero cuando tú haces la práctica y especialmente el PET tú tienes aunque sea un corto momento de nada en absoluto una nada infinita y sin límite eso es todo lo que hay entonces todo lo que surge está dentro de ello todo es el juego de la presencia entonces no te entregues a pensamientos a recuerdos a planes entrégate al espacio entrégate al Dharmakaya eres la hijo el Dharmakaya es la madre ábrete a la madre la madre por supuesto está abierta para ti entonces tú encuentras con tu rostro original el poder expresivo de la presencia el poder expresivo de la presencia el rededor de tesoros del Dharmakaya ha sacado este tesoro desde la expansión de la visión verdadera significa que no solo es el medio energético de la presentación o la mediación de las enseñanzas o sea del Dharmakaya sino también el significado todo viene del Dharmakaya pero semánticamente en relación con el contenido con el significado muchas cosas están bloqueadas de donde vienen yo existo como una persona independiente eso no es verdad pero yo puedo decirlo y tal, yo puedo convencerte de que creas en eso también solo tienes que creer cosas si no son verdad creer es una actividad mental la verdad es autoexistente la apertura del cielo no se influye si tú piensas que está bloqueado o no la presencia real de tu mente no es una idea está aquí cuando tú te ofreces a ti mismo a tu propia mente entonces esta enseñanza surge como la verdad de la base y como decía ayer Gareth Dorsey dijo estas tres afirmaciones cuando él estaba desplazando el espacio rodeado por luz arcoiris en la tradición tibetana en todas las tradiciones tibetanas por el refugio por todo el bodhisattva el linaje es muy importante si la fuente de la enseñanza no es el Buda entonces es viable pero si la enseñanza se ha surgido a través de la conceptualización confundida de los seres humanos entonces no es probable que sea fiable ¿cuál es la universidad moderna? ¿cuántos proyectos de investigación se desarrollan y se desarrollan y se desarrollan? ¿cuál es la universidad moderna? ¿cuál es la universidad? La base no es compuesta. La base simplemente es. Cualquier cosa que se cree se desaparece en el tiempo. Por tanto, es importante tener un linaje auténtico. Por supuesto, cuando estas enseñanzas vienen de un maestro occidental a un maestro oriental porque yo utilizo ejemplos diferentes, un lenguaje diferente. Pero el punto central permanece el mismo. Solo los ejemplos que se utilizan cambian, pero la enseñanza en sí es exactamente lo mismo, como yo escuché de mi maestro. Cuando las enseñanzas se mezclan con ideas. Budismo y Neuropsicología. Budismo y Ecología. Budismo y cómo desarrollar tu cartera de acciones. Entonces, estás en el territorio de Mindfulness. Si te quieres garantizar que nunca, nunca encontrarás tu mente, tal cual es, tú puedes practicar Mindfulness moderno. ¿Por qué es una fabricación? Es preparado por seres humanos, por diferentes motivaciones, incluido la valencia, el orgullo y todo eso. ¿Por qué es una fabricación? No estoy diciendo esto para criticar lo que hace la gente. La gente, desde luego, puede hacer lo que quiera. Pero, de acuerdo con la traducción budista, no mezclas tus conceptos corrientes humanos con el Dharma. Después de un tiempo, ya no sabes si es una idea del Buda o es tu propia idea. Por eso es por lo que volvemos a este texto una y otra vez, y lo miramos, y lo analizamos. No es lo que yo pienso, sino esto es lo que es. Y entonces dice, esto no es como algo extraído de la tierra y la piedra. Cuando tú sacas las piedras del metal de la tierra, tienes que refinarlo. Pero esto no necesitas que lo refines. Puro desde el principio. Y si intentas refinarlo, añadirle tus propios pensamientos, lo que vas a hacer es añadirle impurezas. Ahora, para las personas más tibetales, esto quizás es más difícil de entender que para los tibetanos. Porque estamos educados, para creer que tenemos que tener pensamientos creativos, tenemos que escribir traducciones en la escuela. Para hacer que nosotros podemos resolver los problemas teniendo muchísimos pensamientos. Estamos entrenados a creer que los conceptos dualistas, manipulados por nuestra conciencia dualizada, nos conducen a la verdad. Esto no es en absoluto lo que este texto dice. Dice, no tome refugio en los pensamientos, el sentimiento, las sensaciones. Toma refugio en la mente en sí. Lo que significa que tienes que encontrar la mente en sí. No encontrarás tu mente leyendo libros sobre Sogchen. La encontrarás sentándote en silencio contigo mismo y permitiendo que como tú eres, se muestre a sí mismo, se muestre a sí mismo. Ahora, se están desarrollando algunos grupos de apoyo para gente que quiera estudiar un poco. Esto es potencialmente útil, pero tienes que tener cuidado. Si tú cubres el dharma con tus propios pensamientos, eso puede ser muy triste. Tenemos que tener cuidado. No ser demasiado entusiasta. Empezar con la suposición de que tu opinión probablemente esté equivocada. Es como si tú estuvieses andando sobre una capa de hielo. Porque la sensibilidad y la precisión es lo que se requiere para estar con la mente en sí. No tiene que ver con suposiciones o creencias. O conocimiento importado de algún otro lugar. Ahora, a través de nuestra práctica juntos, tenés una conexión con esta enseñanza central del Sogchen. Y tú la puedes aplicar a ti cada día. Ahora, a través de nuestra práctica juntos, tenés una conexión con esta enseñanza central del Sogchen. Eso está bien, que tú tengas una vida interesante. Pero tienes que saber que el oro no es cobre ni plomo. Incluso si tú tienes una tonelada de plomo, no es lo mismo que una onza de oro. No necesitas tener una montaña de oro. Pero cada día, sentarte un poco, estás ahí, tienes una sensación de espaciosidad. Estás presente en la cuenta del movimiento de la mente dentro del espacio de la mente. El iluminador no es mi conciencia del Ego. Mi conciencia del Ego es algo iluminado por la presencia. La base es oro. Todo es oro. Si tú no encuentras oro, ninguna cantidad de cobre te salvará. El oro ya está aquí. Simplemente tienes que estar con él. Se muestra a sí mismo. Si tú eres capaz de ver lo que muestras. Pero si tú ya tienes una idea de qué es lo que tú estás buscando, tu propia fijación es muy probable que te consigue a la realidad de la base. Es el último testamento de Garab Dorje. Es la esencia vital de las tres transmisiones. Esto es algo que tú puedes confiar. Algo de lo que te puedes fiar. Merece darle el tiempo y la energía a esto. Eso no significa que vaya a ser milagroso. Porque tenemos todas nuestras propias condiciones y tenemos que trabajar con nosotros mismos. Puede ser que por ti surjan muchos obstáculos. Algunas personas tienen dificultades financieras, otras de relaciones, o dificultades de salud. Si tú quieres hacer la práctica, estas dificultades son tu camino. No son algo de lo que tú tengas que liberarte. Si tú tienes una historia de amor que no es muy satisfactoria, entonces esto te conduce a una experiencia de desear a otra persona, de insatisfacción, de sentirte desformado. Esto no significa que deberías cambiar tu situación. Ni tampoco significa que no deberías cambiar tu situación. sino que mientras estés en esa situación, esto es lo que surge para ti. Yo estoy defraudado. Yo pensé que iba a ser diferente. Es que estos tipos de pensamientos son muy peligrosos para los meditadores. Porque de alguna manera parece que nos dicen, haz algo diferente. Por Dios, te estás haciendo viejo. Haz que tu vida sea mejor. Pero nosotros nos sentamos y así es como es. Esto no es sentarse como una víctima, es decir, no es algo depresivo. Pero nosotros somos personas afortunadas. La mayoría de nosotros vivimos en sociedades en las que podemos cambiar la forma externa de nuestra vida. Pero así es como es. Entonces, ¿cómo es? No, ¿qué es? No, ¿cómo es? No, ¿cómo podría ser de otra manera? ¿De qué otra manera podría ser? Sino, ¿cómo es? Quédate con el sentimiento de la sensación, del sentimiento. Quédate con ello. La limitación desaparece. Revelando la apertura de la mente. Pero si tú intentas cambiar la limitación, encontrarás que tú eres un agente de cambio limitado. finished? Yo creo que el internet nos está diciendo que nos callemos pronto. Y luego Patrul Rinpoche dice, está confiado a mis discípulos de corazón y sellado. Sealed significa como una letra de hace cientos de años, cuando puso un gran sello en la parte de abajo y decía, no lo toques, no lo cambies. El significado es profundo, una enseñanza desde el corazón. Es decir, la enseñanza es la vida y la práctica de Patrul Rinpoche. Una enseñanza desde el corazón que tiene un significado vital. Este significado puede conectar a la hija y a la madre. No dejes que el significado vital se desvanezca o sea descartado. No dejes que estas instrucciones sean desperdiciadas. Y dice, esta es la enseñanza especial del rey sabio y glorioso. Tradicionalmente, este tipo de enseñanza se hubiese mantenido un poco secreta. Porque si no se respeta, se vuelve simplemente palabras dentro de palabras. Pero si nosotros respetamos el significado del texto, lo tomamos y lo masajeamos dentro de nosotros, día a día, se vuelve algo que nos puede proporcionar una vida más profunda. El budismo se ocupa de la liberación, de la liberación, de la droga, de ligerarse de toda atadura. No puedes estar aprisionado por informaciones habituales, por tus propias tendencias. Entonces, si tú ves que cada momento de tu vida es un surgimiento que es dinámico, el lado del objeto se autolibera. Y al no tener nada que aferrar, el lado del sujeto también se autolibera. Esto es la liberación en sí. Y si tú practicas esto, tú puedes relacionarte con muchísimos tipos de personas, con más tipos de personas. Porque estás menos y menos aprisionado dentro de tus propios prejuicios y tus propios juicios que emites sobre cómo son la gente. Y eso es compasión, o amabilidad, o amor. El amor dice, no hay barrera entre nosotros. Entonces, cuando tú vas a ir, y tú vas a ir en el mercado, o 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 vas a ir en el mercado. Si tú ves personas, si empiezas a emitir juicios, tener miedo hacia algunos o deseo hacia otros, Permite que esto surja. Surge y pasa. Si no lo cocinas, si no lo mezclas, que tú sientes un momento de deseo y se va. Si sientes miedo o irritación, y se va. Y se va. Es la cualidad de la libertad sin ataduras. No tienes que colocarte aparte de las situaciones para estar a salvo. Pero la vida, sino que la vida, se mueve a través de ti. Surge y pasa, surge y pasa. No estás más allá de cualquier identidad limitada, de culpa, de limitación. Más allá de la objetivización. Es la liberación de ti mismo y de todos los seres. Que ojalá sea practicada por los presidentes en todos los lados. Vamos a hacer una pequeña sesión y entonces llegamos al final. Ahora llegamos al final. Ya he dicho para el programa del otoño, pero si tenéis algunas ideas, si podéis mandar un correo electrónico, podemos ver lo que es posible. Este sistema parece que funciona razonablemente bien. Pero, por supuesto, estamos a merced de la conexión. A merced de la conexión de internet y de todo tipo de problemas técnicos que puedan surgir en un momento. Cuando se vuelva seguro el volver a reunirnos, pues podemos hacerlo. Y como he dicho antes, tenemos esta página web revisada y ahora es disponible. Así que por favor, hazla, espero los próximos días. Y ver si veis algunos errores o alguna cosa que les he presentado, y enviar esa información a Christian Leisman y en la dirección que hay en la página. Gracias a nuestros traductores, Robert, Juan y Milton. Y a Pedro, que mantiene que las cosas funcionan en la parte de atrás, pero también prepara las sesiones de Zoom para que sean públicamente disponibles. Así que a todos, deseo a todos un buen verano, con suficiente tiempo para practicar en todo tipo de situaciones. ¡Qué maravilloso ver vuestras caras sonrientes! ¡Oh, have a good summer! Así que tened buen verano. ¡Gracias! ¡Gracias!